Nos dirigimos al huerto solidario de Cana, en Palencia. Este proyecto nació ante la necesidad y las dificultades que tienen algunas familias para conseguir alimentos y verduras frescas, algo tan necesario para un buen desarrollo. Por ello, Cana quiere ayudar a que miles de familias adquieran cestas de alimentos frescos que ayuden a paliar la crisis que ha provocado el COVID-19. Y para llevar a cabo el proyecto, hemos elegido dos sitios, uno en Palencia y el otro en Córdoba. En este paraíso castellano de Amayuelas de Abajo, se desarrolla uno de los cultivos solidarios de Cana. De esta finca salen los tomates, los calabacines y las lechugas que irán en las cestas. Y pendiente de que todo salga bien, está Melitón. ¡Hombre, Melitón! ¡Qué grandes están los tomates! Pero tienen que madurar y crecer. ¡Hay muchos! ¿Cuántos kilos crees que van a salir de aquí? La producción, vamos a calcular 5 o 6 kilos por planta. Pero no solo Melitón forma parte de este proyecto. También existe un campo de cultivo más extenso en Avia de las Torres. ¡Vamos, que te lo enseño! ¡Hola, Pablo! ¿Qué tal? Y cuéntame, ¿en este campo tan grande qué tenemos plantado? Pues en un principio, ahí al principio tenemos calabacos. Después cebollas, que son cebollas valencianas y de babosa. Y después, todo esto, patatas. ¡Patatas! ¡Patatas aérea! Primer contacto con nuestro proyecto solidario. Volveremos a Palencia para seguir de cerca este proyecto tan bonito y necesario. ¡Suscríbete al canal!